Chambéa, ala, cabrón ya no te quedan bala, chambéa, ala Y aún sí, chicos, Latin Trap, Fat Químico Ultra Mega Me han recomendado mucho este video, la verdad no lo he podido hacer antes por problemas y cosas así Que he tenido que hacer otras cosas o nuevas videos de reacciones que han salido inesperadamente Pero en el día de hoy tenemos este video de reacción, así que no esperemos más y démosle play Hablo muy rápido, ¿cierto? Bueno, vamos con la video de reacción Siempre sé, ese es como el típico, ¿no? El típico que todos usan en los videos Qué hijo de puta este John C, me encanta, me encanta su lírica, me encanta como habla, la verdad Lo encuentro tan original a este tipo, me encanta, me encanta cuando usa las partes rápidas también, güey Eh, mueve ese culo como Nicky Nash, eh, vente a mi casa que yo te espero muy despierto Oh, me encantaron estas rimas de este tipo Eso, si la plata es pa' gastarla, hay que gastarla, no hay que gastarla, eso, una paca de 30 mil pa' gastarla en PR, ¿ok? ¿En qué será? ¿En putas? ¿En blond? ¿En qué? Delein, delein, la tengo bebiéndolein Wow, el ritmo está, está bastante bueno y el video igual está todo genial, me encanta Ah, chicos, les recuerdo, hablando de John C, ya que estamos viendo el video de John C Eh, John C va a hacer el remix con Duki, chicos Wow, Hello Koto, se viene el remix de Hello Koto Anonymous, John C y Duki Y chicos, miren esta combinación, algo nuevo, nunca había visto eso, que un puertorriqueño se junte con un argentino Y ahí junten los dos tipos de trap que son totalmente diferentes para mí, para mi gusto, no sé si para ustedes Pero es totalmente diferente, wow, se viene durísimo ese tema, va a revolucionar la verdad Y yo creo que va a hacer crecer mucho más a Duki de lo que ha estado creciendo Porque hay que decirlo, Duki está en crecimiento y no, está durísimo, está pegando duro Duki Ah, si me gusta este tío porque hace esas partes, esas partes son las que me encanta de John C cuando hace las partes rápidas Porque le mete cabrón, le mete muy cabrón, le mete duro, me encantan esas partes de John C, wey Yo no se lo muevo a nadie, mamito tengo lo mío, eso Miren esa combinación, vamos a quemar, vamos a chingar, chúpame el, y después vamos a quemar, ¿qué? Oh, está totalmente brutal el video y tiran todos los billetes ahí, qué rayos Está totalmente genial el video, me encantó esta combinación de Ultra Mega con John C, chicos Un vaso de Len, vamos a gastar estos millones, está totalmente brutal Si no, papi, lo que se está quedando con todo el mundo, PRD y PR, hasta los gringos no la están dando, papi La verdadera puerta, puerta, no me loco Oh, 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 en qué momento salió esto, chicos En qué momento salieron estos dos melones porque yo me estoy volviendo loco con esta tetita Y llegaríamos hasta aquí con este video de reacción, espero que te haya gustado, dale like, comenta, suscríbete a mi canal Ya sabes que estaremos con nuevas video reacciones, no olvides suscribirte y nos estaremos viendo muy pronto Adiós, chicos